Yo lo presentí No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que él vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te vean partir Trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de borrar Al mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Hoy me encuentro que la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y al sufrir he muerto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vean partir Trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de borrar Al mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Hoy te alejas Y he aprendido la verdad del amor Pero no lloraré Porque algún día Tú me buscarás Con sentimiento Aarón y su grupo ilusión Un amanecer Tal vez una mañana hermosa volverás Por ella alguna vez Te darás cuenta Que me amaste de verdad Y tarde será Porque si tú te vas Yo no te esperaré Si me dolerá Pero podré esperar Que tú quieras volver Y entonces volverás Recordando el amor Que hoy tú quieres dejar Y sentirás dolor Revocarás a Dios Señor, ¿en dónde estás? Si lloras ilusión Llorando buscarás Refugio de otro amor Y entonces volverás Momentos de pasión Que me conloverán Pero juro por Dios Que no voy a llorar Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé por qué No quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que la triste verdad Que el querer Está amarrado al sufrir Y el sufrir Lo encuentro en la soledad Y no voy a llorar Cuando te veas partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de borrar Al mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Me habían dicho Que el amor Era así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.